El Nuevo Herald de Miami revela hoy la existencia de un campo de entrenamiento guerrillero en Venezuela en el que según la información se asociaron guerrilleros de las FARC y cubanos, expertos en guerra de guerrillas. Carlos Cárdenas. María Cristina, la publicación tiene como base la denuncia de un excongresista venezolano y parece coherente con el entrenamiento que vienen recibiendo militares de ese país en tácticas de guerra asimétrica, lo cual quiere decir en caso de invasión por una fuerza extranjera. El diario El Nuevo Herald reveló que un grupo de cubanos y guerrilleros colombianos montaron una escuela guerrillera en Venezuela. El excongresista venezolano César Pérez Vivas le dijo al Nuevo Herald que en el campamento ubicado en un antiguo centro turístico en el Parque Nacional Tapo Caparo se dictan clases de armas, explosivos y agitación de masas para un eventual levantamiento militar o una invasión de tropas estadounidenses. En un centro de formación político, ideológico y de entrenamiento paramilitar. Según Pérez, en el campamento se dicta un curso de seis semanas para un grupo entre 400 y 1000 personas interesadas en convertirse en guerrilleras. Donde se enseña a disparar a las personas y donde se les está enseñando técnicas de explosivos, utilizar explosivos con cilindros de gas. Una empresa turística que trabaja en esa área hizo saber que el gobierno del presidente Chávez prohíbe el ingreso a la zona. Los talleres de guerra asimétrica y de explosivos han estado personas vinculadas con la FARC. La Fiscalía 26 del Estado Táchira intentará establecer la identidad de los cubanos y de los guerrilleros colombianos que según Pérez, están dictando el curso de guerrilla en Venezuela.